... Hola amigos, un saludo desde Jordania, estamos en Petra, estamos entrando por el cañón... ...y está lleno de turistas, he aprovechado este trocito... ...que parece que hay menos cantidad de gente para mostraros... ...estamos camino del tesoro, como un kilómetro y pico... ...una pasada, hay como 800 sitios arqueológicos... ...pero bueno, visitaremos unas cuantas tumbas y los sitios principales... ...el monasterio, el tesoro y demás, una pasada... ...y podéis ver cuán alto es... ...y bueno, por aquí vienen los caballos... ...estamos ahí, seguro que caen muchos más vídeos... ...un saludo desde Jordania, desde Petra... ...chopérame, devasté... ...pero cualquiera, pues lo líderes son un saludo más grandeardos... ...de acceso a suEC por el más jantyos... ... robots, a través de la cاestia... Gracias por ver el video.